Apoya, bueno que si es español te vende Mira, mira Carlito, yo estoy en 5 Por eso estoy en 5, tú Ah, que no lo haya visto yo el de Carlos Me mola mi lo de Carlito Hijo de puta Me he hecho un trompo, cabrone Ha pinchado, ha pinchado Guay, que ya ha empezado, ya empieza Una décima, una décima, una décima Rubiales, posición inicial 35 Posición final 17 Y de la clase el cuarto ¿Y que nos han dado algo de safety o qué? Eso tenéis que mirar ahora Tócate el miembro No, no, si hemos hecho carrerón La única puta es ese golpecillo Escucha Y además no damos Los primeros ahí hemos estado Más 2,95 te dieron, macho 4,51 estás Y a mí me dieron más 38 solo Y al Y al Y al Y al Iván Más 0,17 Tenía 38 incidentes Rardísima ¿Cuántas vueltas? 147 Bueno, estoy en 284 Con que haga dos vueltas buenas Pues no tenía la sensación De dar tantos off-tracks, chaval Madre mía Así que ¿Cuántos habéis hecho al final? Yo 38 Yo solo 38 Ah, vale El Íñigo hizo 12 y 18 creo, ¿no? Pásame la enlace de la página esa O sea, que a mí yo no encuentro ni va atrás No me salen más de esos resultados A ver, tú entro en my series results Sí, entro pero no me salía Estoy entrando ahora A ver, me cago de dejar hablar Ahí arriba te salen series ¿No? Vale, pues Pinchas y te sale oval, roa Las primeras son las de... Te sale 12 o las de Sebring Ahora me sale, ahora me sale Ya no me salió Joder, se acaba ya la práctica Acabo en Dio bajando el tiempo Sí, Dio, no, 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 no Ahora que estaba caliente ¿Sabís alguna? Echeve, lo tengo yo Echeve, Echeve 77 E mayúscula la primera Echeve 77 Ah, mira, lo he entendido como es una láctima curva Ahora no, que ya sale la bandera ¿Has acabado? Ponte otra, tío Vamos a ver Ponte otra, venga Ponte otra La más larga para mí Mira Borja Borja Había entendido ciertas cosas Escucha, en este juego es más importante tener unos buenos pedales que un buen volante Ya que voy a dar yo cuenta Ya estás tardando, eh Tranquilo, no hay prisa, tranquilo Todo a su momento El miércoles me llega a largo ¿Qué hay que hacer aquí? Ya he visto, ya he visto Ya he visto Me llega a largo Bueno, madre ¿Andas que lo tiras todo por la ventana, cabrón? Ah, no Hay dinero, hostias El dinero está para quemarlo, payaso Tú verás Ahí, para que se lo lleve Luego El amigo barba Sí El dinero es para mí El dinero es para mí Sí, sí Bueno, no es mala hora que es sábado Si fue ese lunes todavía era problemático Correcto Bueno, después de ver eso, voy para dentro Tú, dime tu Twitter, tú, Albert A ver, ¿dónde vamos? ¿Qué Twitter, Albert? Albert 982 Escúchale Yo le doy a Raise Now, pero me sale Join Session directamente ¿Cómo ve otra vez las sesiones? Retírate Abajo ¿A eso es retirarse? Vale Correcto Escucha, no me ha dejado porque ha hablado Charlie Te iba a decir Trotsky ¿Qué es lo que me has dicho? Es que no se me ha ido la gracia ¿Qué es Twitter? ¿Twitter? ¿Twitter? ¿Payaso? Twitter, la 983, ¿no? Supongo Sí, correcto Una horita ¿Twitter? ¿Hay Twitter? ¿Cuál entramos? ¿Cuál entramos? 983 983 Entrate aquí, Trotsky Entrate Que tú no has corrido ninguna hora para estar cansado ¿Qué payaso? Yo puedo ir para aquí A ver, tú, dime tu Twitter, payaso ¿Twitter? Sí, lo voy a mirar, lo voy a mirar Que tengo aquí el teléfono en la mano Hostia, cojones ya Es que no sé cómo me llamo Alberto, digo yo, ¿no? Correcto Joder ¿Eh? ¿No me sale nada aquí? ¿A dónde? ¿A dónde? Si no te lo he dado todavía ¿Cómo va a salir tenaz? ¿Cómo te llamaba el Álvaro? El Álvaro, el Tao El Tao El Tao ¿Cómo te llamaba el Álvaro? El Álvaro, el Tao El Tao El Tao El Tao El Tao Es de ese hombre, muchacho Tuve un accidente con un no sé qué Y se jodió la mano Con el calamar ¿Qué dices? Sí, sí, sí Con el calamar Hace unos meses Un accidente con el coche Y se rompió la muñeca Y no va a dejar de jugar al volante No podía jugar Ha vendido el volante y todo Ah, entonces juega con mando Pues si lleva de recuperación Seis meses por lo menos Tiene para un año y pico de bajas Es que le han tenido que Y lo pegan otra vez ahora la muñeca Se pegaron una buena hostia No, la hostia no fue muy grande Lo que pasa es que el chaval El chaval vio la hostia venir Antes de dársela Y puso la mano en el salpicadero ¿Sabes? Y toda la inercia Pues para la muñeca Si no lo hubiese visto No le hubiese pasado nada Yo estoy en el minuto 89 ¿Cómo se llamaba tu colega? Uy, colega, madre mía El del rubio El que entraba antes No era de Speed Danes Edu Edu a 56 Edu a 56 Vale, no, vale, vale Que nos felicitó uno de Speed Danes Que se llamaba Samuel Soto Es ese que hace el equipo El Torreto, ¿has visto? Como te ha dicho ahí con el volante Cuando te lo ha visto, tío Sí ¿El qué? Pero estaba en Speed Danes Es que, claro Yo pensé que era Samuel Amigo del... Arroba Albert Post Sí, como... Que que te ha estudiado el Twitter Payaso, que tengo el Twitter Antes que tú, seguro Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Desde el 2012 Albert Post ¿Eh? Sale ahí, sale ahí ¿Cuándo lo tienes? Ya está, ya está, ya está Ya te sigo No sabía ni que lo tenía Eso sí, tú Cámbiate el huevo rosa ese que tienes ahí ¿Pero eso qué? Si yo esto no le toca a mi vida El perfil El perfil aparece un huevo rosa ahí No me jodas Es que tiene huevo rosa Hostia Hostia Bermejo Me gusta la camiseta que tiene el equipo Ya tienes fotos, ya Para poner, payaso Listo, ya estoy Quiero uno de media punta Y el otro de botón defensivo Vale, vale ¿Cómo me quito el huevo rosa? Yo de media punta Yo no me meto defensivo ahora Eh, te vas a tu perfil Y pone editar perfil ¿Ah sí? Tengo que ponerme a jugar yo a mi email ¿Puedes poner la foto? Bueno, la foto del WhatsApp La que te he subido de los tres coches Puedes cambiar la foto Me pongo defensivo porque Sí, sí, ¿dónde? Deja, pongo defensivo No, no, ponte, joder Si vienes ahí me pongo defensivo Ya está, ya está Ahora vamos para el canal de abajo Si no, por favor No se va a pegar para atrás A volar a tomar por culo Claro, pero yo intento jugar arriba Eso jodido Si tú, llévate todos Claro, es lo que te voy a decir Yo, porque si quieres jugar arriba Y llevar todos los equipos Así es como... Pues llévate todos Yo, si ya juego yo delantero con Suso ¿Cómo, cómo? Extremo Ya está la polla de veros hoy No, yo no llevo todo el equipo Que suena de Chazano Ya está la polla hoy Que os he visto en el móvil Hostia, ¿qué pasa? Lo llevas su o qué Si quieres, me da igual Delantero, lo llevo yo ahora Y después Me pongo DMC DMC, tío Yo estoy aquí Ir eso, caray, yo darle Bueno, entonces me pongo aquí Para que juegue el rubio alante, ¿no? El rubio que le pongo a la cual te hará ¿Tú no quieres llevarlo tú, rubio? No, yo te digo que si no quieres O sea, que si Yo prefiero jugar delantero Y llevarlo O si no, jugar delantero Pero si prefieres Así como estéis, estáis bien Vale No sé si me entiendes No es por mal Es lo que te voy a decir yo Si cuando estamos 4 o 5 Si te vas una banda así Pues te voy a decir, joder Encima Si lo llevas Y encima Estás arriba delantero, cabrón Porque después de haber ido probando Cuando hemos jugado así Es cuando mejor hemos jugado Cuando hemos estado 4 No sé si me entiendes Lo que te quiero decir, rubio ¿El qué? Que digo yo que no es por mal Pero es lo que te digo yo Si estamos 4, joder Si tú ya llevas todo el equipo Que tocas los 10 de bola 1-2 o me... Ya, pero quiero decir Por eso mismo te digo Por eso mismo te digo Ya ves que yo nunca pido estar delantero Entonces si queréis Si Pope quería jugar delantero Me voy de extremo No, yo no me... Si queréis que juguemos 4-3-3 No tengo problema Yo os podéis ir los 3 arriba Yo os voy a ir de extremo Y os cogeis media punta y delantero de extremo Lo que os da gana ¿Vosotros venís de estar ahí 12 horas? Dale que te pego Yo estoy descansando Si ganamos el título, chavales El muslo, ¿eh? Sí, la parte de arriba Entramos Hemos subido, ¿no? Subimos, ¿no? Suso ayer Subir, subimos Ahora si ganamos este Que es el que gana el título Eso... Oye, si vamos a seguir, rubio Hay que plantearse Puta, es una competición ¿Qué competición? Listo, ya estoy Yo no estoy No me paséis No de puta madre Estamos todos igual No, no, dale para allá Dale para allá Buena, rubio Buena Ya estoy Ya estoy Voy al segundo Qué malo eres, cabrón Sí Por eso estoy para pasar Para rematar están estos No, no, hay que saber Pasar y rematar Estoy a buscar ¿Qué es eso? Mira, hijo de puta Me moló ahí la parra de ese Y el toquecito con la planta del pie Y mira Contra con el pecho Eso es medio Joder Vale, chupo Mejor, mejor No, decía mejor No tocarle Porque si no pita la falta El tiempo que está la banderita Si le robas la bola Te pita la falta No, 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 no Vale, vale, vale Tranquilea ¿Eh? ¿Qué hostias la tiras Solo ese cabrón No, porque queda A veces se graba Lo de Quedas como yo A quepar el portero Mira, qué mierda de pase Por favor Tío, medio solo atrás Empieza Perdemos todo saliendo rápido Cabrones Para Rubens Otra vez atrás Perdón Bien Fíjate Para Rubio Para el medio Para el medio Para el medio Oh Dios Esto, ¿dónde va? Por aquí Por ejemplo Primero Abajo la barra Abajo, abajo Abajo Cuálga la ID Qué buena Qué buena No, que eso Es la que normalmente quiere Pero no, que eso Bajo, bajo Bajo Eso es nuestro Cuidado Ahí, perdona Otra, otra Uf Estamos achuchando bastante Venga Para Rubens Sí, sí Vi que me estaban agarrando Ahí de la camiseta No, estaba dada Espero La primera era para el Rubio Y la segunda era para ti Pero no quiso pasar Ninguna Y la segunda era para el Rubio Ahí, esa es la buena No pierdas el Pope No pierdas el Ah Al no te voy a Sí, ¿eh? Uf Sí, pero hay que marcar otro Porque estos van a marcar uno de chorra Es ahí, ahí, ahí Que pasen las bolas por el pop Hay que llevar ¿Esto no termina, o qué? Bueno, ahora no Ahora termina Termina ahora, ¿no? No lo pude Pues pensé que estábamos chuchando Pero tiraron más ellos, ¿eh? Unos momentos Tienen Ay, y, 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 y Um pesca Voy en la primera parte Gracias. 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 Que no estaba atento, estaba siguiendo la jugada, sin mover al jugador. Estás en directo, Rubio, por lo menos. No me lo veo como Marco. Oh, qué buena. No nos despidemos hoy, ya nos pusimos en orden. ¿Con quién, perdona? No nos despidemos, este. No, nos felicitaron al acabar la carrera. Dijeron, joder, chavales, no era bueno, no era bueno, no era bueno. ¡Guau! Con dos pavos cerrando el tiro, eh. Cerrando, ten. Venga, venga, por eso. Ay, qué buena. Bueno, no va a llegar ninguno de los dos, joder. Tío, que se pasan los dos por el morro. Esa es la buena, buena, buena. Uf. Saca, sacame afuera. Ahí está. Ay, bien, bien, bien. Rompe, rompe. Ay, la madre que te parió. ¿Intentaste hacer una vaselina? Sí. Ojo, hay que bajar y echar la mano al rubio. ¿Cuándo? Si me das un segundo llego, eh. Mira, 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 mira. Te he visto tarde. Qué guapo eres. No. 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 No, al otro Cojones, al otro Buenas papi, buenas Bien metido ahí ¿Tú? Saca arriba, esa es la buena Sale Pope muchísimo Pope te sigo Rompe Bien, esto se acabó Quiere centrarla, tío Quiere centrarla Estamos ascendidos Aterro de ira Hostia, ¿sos da? Echalo, veo Vale, entra ahí, Rubio Llévalo tú si quieres, Rubio Que ya me pongo ya arriba ¿Seguro? No sé, si quieres llevarlo No, no, no Tú lo estás llevando guay, tío Yo vengo, o sea, a ver Vengo muy caliente Para llevar todo el equipo Porque llevo jugando solo Con todo el equipo Mucho tiempo Pero es que estoy saturado Te digo, si tú estás cansado No lo lleves Pero si lo quieres llevar tú Tú lo llevas de puta madre, joder ¿Y si me dejas el delantero? No tengo problema Sí, sí, sí A ver, yo si me dejas de medecer Pero sí, no tengo problema Ninguno El rollo es Ir cambiando Porque, joder Espérate, igual el Pope ¿Quieres cambiar a otro lado o qué? Claro, por eso Por eso te quiero decir, joder Si estamos jugando, ¿sabes? Ir cambiando un poco Todos, joder A mí si me dejas el delantero No tengo problema Ninguno Marico Si tú estás de todo Menos del portero Estás de todo Sí, sí Eres delantero Extremo Y de centro Defensivo Bueno, el señor es tercera división Aquí como no estemos a lo que estamos Nos van a pisar No sé qué coño pasó Y ampliaron la jornada De la FUT Champions Ah, no la sabía Vas a poder jugar mañana y pasado ¿Cuál? Ah, y me hizo un desafío de eso de los sobres El que te habías hecho El dividido de ligas ese Y me tocó En uno de los sobres Me tocó un Un tío mexicano De Ficha Negra ¿Cuál? Bueno, se está vendido por 12.000 pavos Pero bueno Mejor eso que nada Ahí, Popperi Maciño Oh Se ha llevado todo Se ha llevado todo Los rebotes Sniper Sniper Se va Como se está vendiendo por 12.000 pavos No lo sé Vamos a dar al aire Vente a por ella, Suso Vente a por ella Qué mierda, tío Si te la paso y ves que viene a por mí ¿Sabes? Gírate y entra tú al área ¿Sabes? No, pero el pase no Yo, yo, yo Yo lo estaba leyendo Dios ¡Gracias! 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 Ostia... No lo vi, jajajaja. Enseguí... No lo vi. Estaba mirando para el Rubens, para el del Marco. ¿Qué hace el hijo de puta? No, no... Mierda. Apoya atrás Y mira el control Cuanto tardó el hijo de puta Esa es la buena Uf Entró Bueno pero Entra Pop Entra Ah era Entraba el tipo Con ventaja La de larga es mejor Venga tío Si hay cortísimo Ya sabes yo Si queréis me lo juego Yo no lo quiero jugar A ver yo los tiro Otra cosa es que nunca Vale Vamos No lo ajusto más Porque me da miedo Que se vaya afuera Si se tira para ahí Lo para Yo tuve que tirar Oh pues hostia Vamos Vamos Miren Miren Cuidado que corre más No, no, por eso y menos mal Joder, como entran, ¿no? No, hombre, no Nosotros Sí, pero es el de penalti Claro, es un tiro corta Es el de penalti seguro Eso es falta, hostia Qué buena sube Hostia, hostia ¿Qué pasó ahí? Cayó un macaco ahí Tropezó un macaco Venga, va, va, va Son dos goles Mira, y el rechace para ellos Es que chocan y te llevan la bola estos Poppe, hay que darle de comer al tío tuyo Que está siempre en el suelo No, me tiré ahora por el balón Joder, tío, la toco Joder, tío, la toco La coge igual el hijo de puta, tío Mira que ya la amago para el primero Joder Venga, venga, venga Vale, ahí mi otro pieza con ese Vamos Bajo, bajo Mira, me va a andar rubio Ya te he visto, te he visto Tienes a tres Me la llevo Vamos, Poppe ¿Arby? La mía también fue falta, ¿sabes? No he quitado ninguno Bien, Poppe, bien Cuidado porque esto es de gato ¿No ves? Estos, no te quitan la bola Te chocan y te quitan la bola El primero, normalmente, es eso de perder No, después si queréis echar el último Llevo yo todo el equipo rubio Para que juegues tú Pero juegas tú delantero Yo juego atrás y Poppe de media punta Yo no te estoy diciendo que no juegas tú Yo te digo que yo me voy a la cámara Ah, no, no, rápido Yo he dicho antes de empezar Que iba a ser el último que juega Eso nunca se puede decir Es como lo de la última caña Ahí estamos Joder, mierda, mierda Tenía que haberla tocado hacia atrás Joder, mierda, 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 mierda Venga Venga Mira el portero como salió Era para el lateral, no era para el interior O sea, para la media zona Sí, 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 sí Ahí derrimasteis dos por lo menos Agarro media Esto ya va, por si acaso He metido en la barra ¡Ay, qué cabrón! ¿Qué queréis hacer dentro? Yo la tiro, encantado ¿Quieres tirarla tú? Pero la vas a pegar bien Sí, sí, a puerta Yo las últimas que la he visto han sido horrorosas Vale, pues le vamos a dar una más de margen Y ya lo quitamos del lanzador de fondos De hecho es más Me pondría a mí de centrar Y por encima de la bala de esto Claro, a tu cola del Barça Por lo menos la rechaza el portero Suba muy despacio Suba muy despacio ¿Qué es eso? Castigado, ¿eh? A la nevera Me salió muy corta Iba el palo corto Lo que pasa es que quería tirar la Raza Muy corta, claro Es lo que te iba a decir Es que ni levantó Joder, desde ahí Raza meterse al portero Es muy jodido Carro para allá Sí, claro Joder, aún sin Ni controla O sea, quiero decir Raza está bien O sea, que te he sacado el portero Ese ¿Qué haces, mago? ¡Qué buena! ¡Centre! ¡Qué asco de puta! A Maris, ya robes Sí, sí En el 90 En el descuento Con dos goles abajo Ya no No te animas entonces ¿No, Rubio? Éste es el último conmigo, Rubio Venga, hombre Éste es el último, Rubio Llevo yo a todo el equipo Y juegas tú sin presión Claro, muy claro El último, venga Venga, el último El último voy, ¿eh? Pero hay que ser patanas Para cambiarnos Dale, dale, para atrás ¿Quieres jugar adelante, Pau? No, me pongo de ofensivo ahora yo No, claro Por eso ponte ahí bajo yo Y si disfrutáis un poco vosotros Un 4-3-3 Y nos ponemos los tres arriba Y tú y yo No, yo prefiero jugar No, no, no No, porque si no Tengo muy poco enganche, ¿sabes? Tengo que llegar yo solo Con todo el equipo Hostia, que no Aquí no me tengo que poner Espera, que tengo que poner El tío de MC Si no me lo voy a poner de extremo ¿Sabes lo que te digo, Rubio? Esa mola Pero es que aún así Me hace llegar a mí Y el que lleva todo el equipo Tiene que ir muy hasta delante Solo con la bola No, porque al final Tiene esa media punta Que sea el tuyo, joder Así yo tengo Un MC Ahí para tocar bien la bola Y que corra y todo Ya lo vi Me he echado la mano Yo estoy ¿Qué pasa? ¿Le tengo que dar yo? Ah No estás, ¿eh? ¿Así estás? Sí, sí, sí Fuego, fuego, fuego Es que te dije Ayer, Suso Cuanto más arriba Más gente aluda Con lo cual Menos le cuesta encontrar Ya No le veis Con este Yo por lo menos no estoy Vale No, no Rubén Estoy aguantando yo, maricón Caliento Rápidamente No, me he estado yo Para que cubrieras tú el paseo Sin segundo Sal, sal, sal Vamos arriba Vamos, Suso Ahí estás Ahí estás Qué grande ¡Oh, Pablo! Ahora sí Ah, hay penalti Ay, bala En fin Esas cosas Estaba la primera No hice nada Le doy a la Pero si no pierdes No le doy a la No pasa nada Oh Es que ahora sí Me lío contigo, papi Que antes yo Mi macaco era el amarillo Ahí estáis En vez de tirar aquí Al palo largo Cabrón Te cambia Ah, eres zurdo Joder Vale, vale, vale Tirar un palo largo Que soy zurdo Y tengo un tipo Que me está cubriendo Por la derecha Pero nada, Rubén No lo pongo yo No dije nada Es verdad que eres zurdo Eres raro No importa No los pongo bien Por arriba Estoy lavando arriba Y todo Uff Dios Venga, hombre Qué puta manía De darle al ¿Eh? ¿Eh? Ahí está. Y perdón, sí que llegas, ¿eh? Ah, qué pena, fin polímpicas, tío. Cámbiate, hostia. Claro. Ah, tío, qué mierda de pase, tío. No, no, el pase fue por ese tío. Hola, tío. Bueno, un segundo. Esa es la buena. ¡Hola, tío! ¡No me jodas! Hola, lo que fallé, tío. Hola, tío. Hola, tío. Hola, tío. Hola, tío. Hola, tío. Hola, tío. No pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola, venga. Mierda. Es que pensé que Pope lo había haciendo el corte para arriba. Esos bonones no llevan. No quiere que llegue el fuego. Es como los cambios de onda. Es una mierda. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues nada, que no quiere. Está bien, hombre. Estamos llegando, joder. No, vengo de la repetición. Tenía el ruido de la... Para poder intentarlo, pero... Dios. Qué buena era Suso. Dios. Vamos, Pope medio. Mira. ¿Qué? Porfa de juego. Es que fue muy extraño. Tenía el balón. Le doy para irme para el otro lado. Y se come el balón así. Fue como... No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué? ¿Cómo que? Vale. Perdona, Rubio. Cago en su puta madre. Es que te... Sí, sí, no, no. El rollo es que tú te llevas hasta la defensa. Por eso hice yo el giro. Claro, claro. Pues para eso estamos. Para generar espacios también. Yo jugando atrás intento buscar al Pope por el medio. O hombre, si una banda caéis vosotros. O el... O el suso, joder, que caigo ahí a la banda. Me caigo para generar una salida, ¿no? Porque sabes que voy a seguir. Sí, sí, sí. Para hacer la parte y seguir tú. Para agarrar una salida... Sí, pero sobre todo para agarrar una salida más al que tiene el balón. Apoyo. No, es que hay que amangarle una hostia esto. Hay que amangarle una hostia para que la ponga allí. Cojonuda. Bueno. Venga, venga, venga. Vale. ¿Dónde vas? 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 Ya estaba eh para rematar al tío rubio Como se lo ha quitado Rubio rubio ponte ahí En el primer paro Ah, me pasé Eh, tío, pero Por Lo mal, eh Eh, ya te vi yo Jejeje Vale Ahí estamos, papi Ay, suaveciño Ay, tío, me pasé Ay, qué caray Suso Suso No Qué buena Subir los tres Joder, tío Vale Vale, me vas a un boliche Vale, vale Bueno Bueno Joder Uf, me voy a tener que jugar, eh No No Más los tres que le di el tiro para darle de cara me da para girar para ahí sabes no me daba el ruido ay no lo que como a si 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 ostias como a cacu muerto chaval ah Llega, llega, llega Oh, loco Loco, voy buscando el balón Joder, hostia Uff No, es el 87, daba igual, pero Ahí al portero normal es que se arroje A ver, si voy al balón Ah, joder, lobita Ahí sí me fue la bajada, joder Oh, no, no, no Empezar yo por el balón Es super Cago de la puta, tío Una que me despiste No me lo creo, se llama eso normal No se lo creo No se lo creo Cago en robo Cago en robo Ah, aquí queda uno Puedo esperar a eso, tío Ahora ya no Para acabar eso se acabó Bueno, ahora sí, eh Qué mierda, tío Sí, sí, sí Cago en la puta, tío Una que falla Bueno, bueno Bueno, chavales Muy bien, ya está A ver, es que no se Estuvo mejor lo que hicisteis de vosotros corriendo Bueno Todo no se puede Bueno, vamos a evitar esto ¡Oloh!